Trae el empate de la pasada semana en Villanueva del Trabuco y la sección del liderato al Churriana, el Club Deportivo Estepona prepara ya el choque del próximo domingo en el Muñoz Pérez ante el Atlético Estación. El conjunto de la barriada de Cártama ocupa la undésima posición de la tabla con 26 puntos, de los cuales 8 ha conseguido a domicilio, gracias a los empates en casa del Torreño en Nerja, en los primeros desplazamientos de liga y a la victoria en Villanueva del Trabuco y Almojía. Su entrenador es José Márquez, que exceptuando al delantero Fernandito con 31 años y a Montero con 32, cuenta con una plantilla bastante joven, incluso uno de los guardametas, Francis, tiene 16 años. Por parte de Esteponera, Alfonso Caravaca tiene aún la duda de Ángelo, mientras que recupera para este encuentro a Barrio y Chávez, que se perdían el partido de Villanueva del Trabuco por sanción. Otro que podrá ser de la partida es Echevane, que por motivos personales no estuvo en el último partido. También podría tener unos minutos Víctor Chaqueta, que está entrenando ya con normalidad tras perderse parte de la temporada por una lesión. El encuentro entre el Club Deportivo Estepona y el Atlético Estación tendrá lugar el domingo a partir de las 12 de la mañana en el Muñoz Pérez. En el resto de la jornada, Churriana, Marbella y San Pedro juegan a domicilio ante Junquera, La Cala y Torreño respectivamente, mientras que el Peña Compadre recibe a Almojía.